Esta no es una carrera común, aquí compitieron varias botargas entre sí en una carrera difícil y complicada, pues un grupo de luchadores profesionales a toda costa intentó derribarlos para que no fuera fácil llegar a su meta. Este evento familiar, que tuvo mucha diversión, se llevó a cabo en la unidad deportiva Benito Juárez y fue organizado por la unión de varios medios digitales de noticias de Nuevo Laredo, con la finalidad de convivir entre sí y fomentar el entretenimiento. Pues son las mejores páginas, medios digitales de internet de Nuevo Laredo y pues vamos a iniciar eventos este 2014, obviamente iniciamos con este en el 2013 de la carrera de Botargas, vienen más eventos en el 2014, pero es para fomentar lo que es la diversión. Un minión, el toro del equipo de básquetbol de la ciudad, el oso del gimnasio Papamilo, un seminarista, un robot, un estudiante de Harmon Hall y un niño del número de emergencia 066, fueron los carismáticos personajes que participaron en esta aguerrida competencia. Sí, fue cansado, fue un poco duro, ya que los luchadores pues utilizan todo su cuerpo, toda su fuerza para derribarnos a nosotros, pero aún así llegamos a la meta. Los malvados luchadores hicieron de las suyas en esta carrera, pues no tuvieron piedad de ningún competidor. Venimos a acabar con esas botargas, quieren venir a retarnos a nosotros, ¿quiénes son ellos? No sirven para nada, esos muchachos ni físico tienen, mira, mira a nosotros, mira, pura calidad italiana. No, nosotros venimos a romper huesos, a todo lo que sea, a nosotros no nos importan, es nomás para que vean que los luchadores somos profesionales y no andamos con medias tintas, nosotros somos efectivos y se acabó. Pese a que todos los competidores salieron lesionados, el ganador de esta competencia fue el toro del equipo de baloncesto, quien se llevó un enorme trofeo patrocinado por la Universidad Tecnológica. No, estuvo bien padre la carrera, gracias a todos nuestros amigos de las botargas, pues ya desde el año pasado, practicando, que dijeron que iba a haber una carrera de botargas, entonces practicamos y el día de hoy nos llevamos al primer lugar, el trofeo directo a la casa de toros de Nuevo Laredo. Chicos y grandes fueron testigos de un gran espectáculo en esta carrera. Está chido, nos gustó, es un ambiente familiar, yo de hecho me traje a mis hijos, a mi vecina, a mi cuñada, aquí estamos pasándola chido con ellos. Pues estuvo padre, nos divertimos y pasamos un rato en familia. Esta unión de medios de comunicación digitales tienen poco de haberse formado, por lo que esperan que más medios se sigan sumando. Participa y punto del compañero Primitivo López, Aviseí Rubio de RN Noticias, de Primera Hora TV, un servidor corporativo Radio Net y LuisValtierra.com. Además, este grupo no solo busca la diversión, sino también planean realizar más actividades como esta, donde se beneficien a grupos vulnerables. Bueno, tenemos labores autoristas, recolección para gente necesitada, pero es con este tipo de eventos significativos. El entretenimiento y diversión no hicieron falta en esta competencia que dejó muy contentos a los asistentes, pues tanto dirigentes de páginas digitales, camarógrafos, fotógrafos, editores y reporteros se liberaron del estrés y convivieron placenteramente. Con imágenes de Asael Rubio y Aldo Martínez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez. Asael Rubio y Aldo Martínez,